A raíz de los 10 días con presencia de lluvia en todo el territorio nacional, el director de Protección Civil emitió alerta a María en el Departamento de La Libertad y Chalatenango. También en los 29 municipios del país que cuentan con zona costera, de igual manera también alerta a María en los municipios de Huayúa y Naguizalco. Por tal motivo se activarán las comisiones departamentales y municipales, con el objetivo de estar atentos ante cualquier emergencia. Todo el personal deberá permanecer a disposición y eso significa a cualquier hora del día o de la noche colegas que están gozando de sus vacaciones o colegas que están trabajando en este momento deben tomar nota que pueden ser convocados. En los 181 municipios restantes se mantiene la alerta verde, vigente desde el pasado 28 de septiembre y bajo la cual ya se reportan 5 fallecidos. De estas personas fallecidas, cuatro fueron en el caserío El Charcón. Un fallecido más que nosotros decimos es por otras causas porque es una persona que se ahogó en la playa del Espino. Por ello, autoridades recomendaron estar siempre alerta, aún más si vive cerca de ríos o quebradas. A las personas que viven cerca de paredones que no duden, si tienen duda, en trasladarse donde un vecino o a la casa comunal o solicitar que les habiliten un refugio o albergue por parte de las autoridades locales. Además, espera un fuerte oleaje principalmente para el viernes 6 y sábado 7 de octubre, como consecuencia de una nueva onda tropical. Pero a partir del día jueves ya estamos observando velocidades significativas de 65 kilómetros por hora y alturas de ola por encima de los dos metros, que pueden incrementar el riesgo de volcamiento de las embarcaciones y también de inundación en la costa. El secretario para Asuntos de Vulnerabilidad no descartó la suspensión de clases y las condiciones del clima continúan igual. Para El Noticiero, Isabel Ramos.